Vámonos al Estadio Quisqueya con nuestra compañera Natacha Peña. Águilas, sucumben, sucumben las águilas. Muchísimas gracias, don Félix. Así es, nos encontramos en el Estadio Quisqueya Juan Marichal, en donde hace unos minutos finalizó el partido con victoria por los Tigres en las seis, cinco carreras por dos, poniendo la serie 4-2 a su favor. Hay que decir que hubo una importante rally en la octava entrada de cuatro. ...con cuadrangular, solitario de Yamaico Navarro. Este rally que se hizo en la octava entrada, más adelante, cuadrangular con dos a bordo por parte de Más Junior, el héroe. Disparó cuadrangular en la victoria de... ...remolcó... ...competaron cinco carreras para los Tigres de Liza. Jairo Asenso, señores, tuvo que hacer un salvamento, tuvo que empezar su labor monticular en la misma octava entrada, restando un out, consiguiendo los cuatro out, pero también, señores, se fue con dos carreras en la novena entrada. Un poquito de sustito allí para los Tigres de Liza en la novena entrada, que finalmente ganaron cinco carreras por dos. Resaltaron nuevamente la labor de Iván McLean, abridor de los Tigres, que lanzó siete entradas sin permitir anotaciones por parte de los Tigres de Liza. De esta manera, ganan el partido mañana, se va a estar jugando en el estadio, se va a partir de las ocho de la noche. De ganar los Tigres, estarían coronándose y obteniendo el campeonato número 22, número 22 en su historia. De ganar las Águilas, estaríamos postergando la serie final y tendría que jugarse nuevamente acá el viernes en el estadio Quisqueya, Juan Marichal. Así que vuelvo a repetir nuevamente el marcador. Cinco carreras por dos, ganan los Tigres. Cuadrangular solitario de Jamaica Navarro, cuadrangular con dos a bordo de Mel Rojas Jr. Y de esta forma, ganan los Tigres de Liza y ponen la serie 4-2 a su favor. Con esto, regreso nuevamente con ustedes a los estudios. Muchas gracias. Bueno, felicidades a los azules, los Tigres de Liza y toda su fanaticada. ¡Qué bien!